Esta feria me parece interesante porque es bien completa para todo el tema de cerraquería. Luz muriendo, llaves de automóvil, se ve que en México han innovado y están con la tecnología de punta. Usan los productos Keyline porque son productos modernos que llevan la de lanterna tecnología y hacen todo lo que se requiere para el cerrajero moderno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Armando Cervantes de Colima. Le recomiendo, el 994 es profesional, le da las tolerancias necesarias para que usted pueda hacer una llave perfecta.